Mañana el supermercado de autoservicios La Quinta tiene descuentos en todos los productos de la canasta familiar para su clientela. Escuche como su platica le rinde en el supermercado de Los Barranqueños. Hoy es viernes, entonces tenemos todo en la canasta familiar, el 10% mañana sábado, todo el día. Entonces voy a comprar su vino, sus carnes, sus pollos, el 10% en toda la canasta familiar, más los descuentos adicionales que tenemos del 20, del 30, en detergentes, papeles higiénicos. Le tenemos una muy buena sorpresa. Todo lo que usted necesita para celebrar la fecha de amor y amistad lo puede conseguir en este supermercado a los mejores precios. Estamos invitando a los clientes de autoservicios La Quinta, que hoy es viernes y es un día de mercado. Sábado, descuento del 10% en toda la canasta familiar. Supermercado y autoservicios La Quinta, siempre pensando en las mejores ofertas para toda la familia.